Vámonos No, compa Anda bien gerrado ¿A qué le está tirando? ¿Qué? ¿Cómo arremangas? Acá lo está, a ver Ahí está la otra, ¿eh? Lista La superona ¿Eh? Dale esa Tírele esta, a ver qué ¿Cuál es esta? Mi super Esta la debemos de sacar ¿Por qué? Yo sí la voy a calar ¿Cuál es esa? Le voy a vender estas cachas, iré ¿Cómo que te ha quebrado esta? ¿Dónde se las agarró? Ya venía con esta